¿Cuál es la situación de los panificadores en este momento? Estoy con don Dandy Mallea, dirigente de los panificadores. Gracias por estar con nosotros. Estamos a pocos días de la festividad de Todos Santos y se está trabajando arduamente. ¿Cómo están los panificadores en este momento? Bueno, gracias, don Pablo. Hoy en día se está trabajando respecto al tema, más que todo, en función a un acuerdo que hemos tenido con las autoridades municipales. Estoy hablando con la Intendencia Municipal de la Ciudad de La Paz respecto a la lista de precios que de alguna forma hicieron conocer y que es de conocimiento público, de 160 bolivianos del Quintal y 4 bolivianos con 50, la lata del horneaje y a la vez por arroba a 40 bolivianos. Este acuerdo se ha llegado en virtud a que a solicitud de la autoridad correspondiente hemos dejado en suspenso alguna elevación respecto a lo del año pasado. El año pasado se ha cobrado casi similar a lo que es este año y por lo tanto creo que de alguna forma estamos aportando a la economía del... ¿Ese acuerdo representa los precios actuales en el mercado? Exacto. Son precios actuales. Más que todo hago referencia a la lista de precios para los días de Todos Santos. Un acuerdo institucional entre la autoridad de la Intendencia y nuestra organización. Muy bien. Sin embargo, los planificadores decían que este precio era bastante bajo y que no era de ganancia para ellos. ¿Hay descontento o se ha logrado este acuerdo? Hay descontento como en todo lugar. No todos, pero de alguna forma la mayor parte de la gente ha comprendido esta situación en la economía del pueblo y por lo tanto hemos quedado en suspenso en la elevación de la lista de precios para este año y se ha quedado en mantener lo del año pasado. ¿Cuál es la calidad en este momento de los hornos? ¿La calidad de la harina para el fabricado justamente del pan y de las antahuahuas? Los hornos de alguna forma han tratado de mejorar sus condiciones a lo que han podido porque hay que poner en conocimiento de que el panificador ahorita con el precio que tiene de 0.50 centavos se puede decir, no es una utilidad real, es una utilidad, se puede decir, módica que le da lugar para poder sobrevivir en estas circunstancias que es la que está pasando no solamente el sector panificador sino todo el conjunto de los trabajadores y de tal manera es que nosotros estamos en función a eso y vamos a seguir trabajando y esperemos que las cosas nos vayan bien. ¿La calidad de la harina cómo está? Bueno, la calidad de la harina da mucho que desear y es de conocimiento que la mejora no hay en este caso. La harina de importación son escogidas las harinas que son de buena calidad pero que tienen un precio algo por encima de lo que hay precios que en este momento oscilan entre 160, 155 bolivianos, 160. Creo que de mapa está 150 bolivianos. La mejor harina, se puede decir, es la harina italiana que es de procedencia peruana, es una harina de papel que es de muy buena calidad pero su costo oscila entre 215 y 220 bolivianos. Muy bien, permíteme cambiarle de tema, por favor. Usted ha iniciado una denuncia contra Oscar Sandy que en su momento fue director de Insumos Bolivia ahora viceministro de Comercio Interior. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué originó esa denuncia que usted ha realizado? Bueno, esto originó a raíz de que en principio del año 2008-2009 este señor Oscar Sandy Sojas empezó, bueno, trajo harina se designó como director ejecutivo de Insumos Bolivia su antecesor de este señor, el doctor Ayala y bueno, este señor viene, toma posición del cargo y inmediatamente, y es de conocimiento también en el año 2008-2009 era, se puede decir, había una crisis de la harina de tal manera que las autoridades, en este caso del Ministerio de Producción nos convocan para poder de alguna forma hacer cómo podíamos pasar la crisis. Nosotros como panificadores y entendidos en la materia damos nuestro punto de vista y dijimos, señores acumulen la mayor cantidad de harina porque se viene una crisis. Usted lo denunció por enriquecimiento ilícito al señor Sandy, ¿por qué? Bueno, por enriquecimiento ilícito es porque este señor desde el 2000, ENSA 2008-2009 hasta el 2011 ya su patrimonio ya empieza a subir en forma abismal estoy hablando de que aparece con una casa en la zona sur evaluado por algo más de 200 mil dólares. ¿Qué documentación tiene usted de esto? Bueno, la documentación está justamente en esto lo debe tener ahí tal vez ¿De qué vale precisamente esas denuncias que usted ha realizado de estos valores de las viviendas y de cuentas que usted ha señalado? Bueno, nosotros nos hemos apersonado y hemos hecho investigación por parte de nosotros, la organización y hemos llegado a la conclusión y hemos pedido la certificación de derechos reales en la cual evidentemente el señor Oscar Sandy Sojas ha adquirido ese bien inmueble en la zona sur. Lo propio pasa con un departamento en la avenida Arce en el edificio Presidente en el cuarto piso que pasa a su poder evalado por encima de los 100 mil dólares y a la vez aparece con un auto de lujo de 35 mil dólares un auto que de alguna forma se puede decir que incluso su costo sobrepasa los 35 mil dólares. El señor Sandy ha dicho que esto es una venganza a razón de que a usted lo denunciaron por estafa también por el tema de la harina. Bueno, en el tema de la harina nunca se ha... En el tema nunca me han aclarado solamente que en concomitancia con el Poder Judicial me han hecho una situación política me han hecho figurar como si yo hubiera estafado a la gente a mis compañeros panificadores pero en la misma sentencia no habla que yo había... a quién habría damnificado con esa estafa si es el Estado, si es el panificador o cualquier otra persona que en su momento haya sido estafado por mi persona no ha habido eso de manera cual viendo esa situación porque yo había denunciado en su momento la harina vencida son 19 mil bolsas de harina que en ese momento el canal 2 acá este canal había denunciado ese hecho de alguna forma corroborado esto y se hizo evidente y se hizo público y a consecuencia de esto vino la... Y eso ha sido la denuncia de los panificadores precisamente por supuesto además de la investigación que está realizando en este momento la unidad de investigación financiera a propósito de la denuncia que usted ha realizado contra el señor Sandy le agradezco mucho por estar con nosotros señor Mañé y hasta mañana Bueno, Pablo ha sido una... una labor se puede decir grande pero de todas maneras yo no me he inventado el informe de la unidad de investigación financiera ha dado su punto de vista ahora lo que tiene que hacer es el señor Sandy por ética tiene que de alguna forma denunciar al cargo que tiene y defenderse en lo llano para hacer conocer su punto de vista no me queda más que agradecer seguramente habrá oportunidad para poder hemos solicitado la imputación formal de este señor hay indicios de que pueda fugarse porque ya en 20 ocasiones ha salido al exterior no se sabe en qué... con qué condiciones a qué ha ido a esos países y por lo tanto a la fiscal que corresponde hemos solicitado eso y muchísimas gracias gracias señor Mayer queremos también informar de que hemos hecho la invitación para descargo precisamente en esta entrevista con el señor Oscar Sandy actual viceministro de Comercio Interior y él ha referido precisamente la gente con la que trabaja de que él estaría de viaje y no podría asistir vamos a esperar también la parte de él a propósito de esta denuncia cambiamos de tema ¿no?